¡Vamos con eso! ¡Vamos con eso! Escavia en la mesa de aquel escorazo de la paternal Un vaso de whisky y un vaso en la boca le daba un tinte muy particular Tomaba una línea detrás de la otra su cara de monje Era fantasma, la bura en la cara se llama Lorenzo Le bate el tormento en la federal Lo dejó un travesti al chuta Lorenzo Le quitaba el mundo, dijo, hay un boñón El que era tan guapo para torturar el este Se vio de repente tan arrodillado Hubo el duro, tan gordos sentimientos Y como un violento sentimiento mundial Los pesados creen que la charla alcanza Al banco para la banca de la impunidad Lo dejó un travesti al chuta Lorenzo Le quitaba el mundo, dijo, hay un boñón El que era tan guapo para torturar el este Se vio de repente tan arrodillado Con el duro, con los sentimientos Y como un violento se cerró un puñal Hoy dice la tele y todos los diarios Se murieron en el sol En un río ya